Instituto de Vivienda y Urbanismo, IBU, luego Ministerio de Vivienda, MIBI, hoy Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, MIBIOT. Como IBU, esta entidad impulsó la construcción de viviendas y urbanizaciones en diferentes puntos del país, entre ellas los edificios multifamiliares II y III en el sector de El Marañón y Santa Cruz, en el corregimiento de Curundú. Con la Ley 9 del 25 de enero de 1973, se crea el Ministerio de Vivienda con la finalidad de establecer, coordinar y garantizar de manera efectiva la ejecución de una política general de vivienda y es así que se inicia la ejecución de una serie de programas y proyectos en las áreas metropolitanas y en la provincia de Colombia. Entre los más destacados se encuentran préstamos de materiales, viviendas comunitarias, viviendas con subsidio y ahorro, programa de ayuda rápida para viviendas de interés social, entre otros, beneficiando a miles de panameños. Asimismo, se construyeron viviendas de interés social en Cerro Batea, Torrijos Cárter, proyectos de edificios como Los Libertadores en Betania, Patio Pinel en Santa Ana, Montería en Pedregal, entre otros. Con la Ley Nº 61 de 23 de octubre de 2009, se reorganiza el MIBI, denominándolo Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, estableciendo el Viceministerio de Ordenamiento Territorial como la Unidad Técnica para elaborar y coordinar los planes de ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y de vivienda a nivel nacional. Actualmente, esta entidad ejecuta los proyectos altos de los lagos segunda etapa en la provincia de Colón, Ciudad Esperanza en Panamá Oeste, Miguel Miquisierra en el distrito de San Miguelito, Nuevo Cartí en Gunayala, Isla Colón en Bocas del Toro, Paso Ancho en Chiriquí, Calle 10 y 13 en Río Abajo, 19 de octubre en Cocle, el novedoso programa Plan Progreso y Fondo Solidario de Vivienda. En materia de ordenamiento territorial, se ejecutan 14 planes parciales y locales a nivel nacional, los cuales buscan promover el uso, la ocupación y manejo del suelo de acuerdo a los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales. Esta entidad, propulsora de vivienda para los más necesitados, seguirá cumpliendo con su rol de brindar ese beneficio y llevar a cada rincón del país una solución habitacional que le proporcione a las familias seguridad, confort y comodidad, mejorando así su calidad de vida. Mi BIOT, 50 años brindando progreso al país.